Tenemos visitas, él se llama exactamente Javier Gillo Aparicio. Javier, le dicen bien, y Aparicio, Jugenio, campeón del mundo de King Boxing en Tulum. Consiguió el título hace poquito y lo hemos invitado para hablar con él. Así es, Moni. Bienvenido, Gillo. Jugenio, a Córdoba. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá estábamos tranquilos, disfrutando un poco de todo esto, ¿no? De representar a la Argentina, de poder dejar bien parada a la Argentina, ya que Argentina tiene un potencial muy alto, nada más que no lo aprovechamos. Discúlpame, el King Boxing es un estilo de pelea que mezcla patada, trompada, todo. Es igual que el boxeo, nada más que podemos usar las piernas, podemos patear. Es igual, se maneja igual, las categorías son iguales. ¿Los rounds duran tres minutos? Tres minutos por uno de descanso, los profesionales, amateurs, son dos minutos por uno de descanso. Yo peleó profesional y, bueno, nada, es así más o menos. Escúchame, ¿y vos fuiste a disputar un título del mundo a Tulum, México? ¿Cuándo fue esto? Yo hace cuatro años soy campeón del título del mundo de WKC, que peleé en México también, que ahí gané el título del mundo. Y hace poquito fui a pelear para una empresa que es una de las mejores empresas del mundo que se llama Glory, que, bueno, era un campeonato de WOM, que es otra empresa, versus Glory. Glory es una empresa europea donde todo peleador quiere llegar, digamos, quiere llegar a ese evento porque es como pelear en Las Vegas, como pelear en el UFC. Es igual, es muy parecido. Entonces, nada, yo fui contratado para la empresa WOM, que tenía que enfrentarme con el Glory, con los mejores Glory. Éramos cinco argentinos seleccionados y, bueno, fuimos los cinco a representar a Argentina y los cinco hicimos un buen papel. Ganamos los cuatro y uno perdió, pero le hicieron firmar un contrato de Glory y nos quiere para su empresa ahora, así que estamos contratados para ellos. Uy, qué bueno. Bien, y escúchame, vos acá en Córdoba, porque vos vivís hace muchos años en Córdoba, ¿no? Sí, hace nueve años. Bien, ¿y a dónde te preparas en Córdoba para el Kid Boxing? Yo tengo mi gimnasio, tengo mi gimnasio que se llama Invictus, que está ahí en Alta Córdoba, en la calle Castelar 334. ¿Cómo se llama? Invictus. Invictus. Bueno, me preparo ahí, tengo mi profe que es de Buenos Aires, que es múltiple campeón también de Kid Boxing, de mucha disciplina. Y cuando tengo que, bueno, justo esa fue la pelea que peleé. Cuando tengo que irme a preparar para una pelea así dura como esa, él es el triple campeón del mundo. ¿Y él de dónde es? Él es Brasil, él es el mejor de Brasil, es triple campeón del mundo de Brasil. Él ya es de Glory, yo le tenía que ganar a él para pertenecer a Glory. Bien, y se dio. Y se dio. Yo soy el primer argentino en el mundo que gana por no cabo en esa empresa. En los 57 segundos del primer round gané. Ah, la mierda. Y llegar allí, yo estimo que no debe ser fácil, y no sé en cuanto a los costos, ¿algo leí que tuviste que vender choripán? Sí, ese cuando fui al Mundial de Egipto también vendí para poder irme al Mundial de Egipto, que salí campeón del mundo también en el Mundial de Egipto. Sí. Vendí choripán, empanada, pizza, de todo, pollo. Y para esta pelea también mi equipo me ayudó porque yo me tuve que ir a vivir un mes a Buenos Aires con la selección argentina, porque tenía que entrenar diferente, tenía que vivir entrenando únicamente. Entraba con el equipo chino Maidana y mi profe Cristian Bollo. ¿Y por qué un boxeador de tu calibre tiene que salir a vender choripán? No porque eso sea indigno, todo lo contrario, habla bien de vos, pero que no hay apoyo oficial, ¿no? No, por ahí cuesta mucho conseguir apoyo por ahí. A mí me tocó que fui a pedir una vez apoyo y me dijeron que no era cordobés, ellos no me podían ayudar, porque mi provincia no me ayudaba. Y yo le digo, yo vivo acá, ya soy un poco más, no vi nunca Jujuy, voy una vez al año a visitar mi familia. Y nada, por ahí Jujuy también, yo siempre digo que nadie es profeta en su tierra, Jujuy también no me dio, no me ayudó. Entonces, nada. Claro, porque un deportista de tamaña categoría como este chico, que es campeón del mundo, que va a pelear. Y te representa, te representa. Ese mi equipo, ahí está contento porque soy el primer argentino en el mundo que entra también, o el segundo argentino en el mundo que entra a esa empresa. O sea, no llegó ningún argentino a esa empresa. Imagínense, es difícil que es llegar a esa empresa y... Y ahora, al pertenecer a esta empresa, vas a seguir en otras competencias, ganás un dinero por pertenecer acá. Sí, cuando voy a pelear, sí, ellos me pagarían. Claro. Únicamente lo que yo tengo que gastar es mis gastos, irme a entrenar a Buenos Aires, pagarme un alquiler para vivir ahí en Buenos Aires un mes, dos meses, depende de lo que tenga que entrenar. Pagarme la comida, todo, pero ellos cuando yo viajo allá, ellos me pagan para estar allá. ¿Y esto es por peso también? Esto es por peso, sí, sí, sí. ¿Categoría? Por categoría, sí. ¿Y vos en qué categoría estás? Yo soy medio-mediano, 77 kilos. Es una de las categorías más difíciles, porque hay muchos knockouts. Son muy fuertes los knockouts, son peleadores que pesan 90 kilos normalmente y bajan a 77 kilos a pelear. ¿Y es significada la vida para llegar a esta competencia en cuanto a lo que es la preparación física, la alimentación? Sí, es complicado porque es todo caro, para nosotros es todo caro, el suplemento, entrenar, dejar tu familia, dejar amigos, estar solo y agarrar una mochila y decir, bueno, voy a cumplir mi sueño y tener que irte. Yo vivo de mi gimnasio, de dar clase, entonces tuve que dejar eso y irme y dejar todo. Sí, pero si se vende en todo el mundo el kit boxing, porque yo veo en los canales que se matan a trompadas, patadas, todo eso, me parece que debería haber un poquito, para un campeón del mundo, más de mejor paga. Yo creo que cuando los boxeadores argentinos que fueron campeón del mundo, bueno, cobran una bolsa. Pero los boxeadores argentinos que fueron a distintos países, digamos, a otro mundo, como Rubén Castaño, el Chino Maidana, son federaciones muy grandes, son como estas federaciones que uno cuando se va siendo conocido puede ir apostando a eso, a cobrar bien, a cobrar. Acá en Argentina no se paga bien a los peleadores de King Boxing o fuera no se les paga tan bien, se les paga únicamente en Europa bien, en Estados Unidos, en esos países fuertes se les paga bien. Pero acá es muy difícil, es muy difícil que se les pague bien porque es así, es Argentina. Entonces, nada, uno tiene que sacrificar muchas cosas, ¿no? Tiene que estar de lado. Pero bueno, gracias a Dios tengo un equipo de trabajo que mis alumnos me ayudan mucho en lo que yo me propongo, ellos me ayudan, me dan una mano. Si hay que hacer vender algo, vendemos y hay que salir a tener una puerta. Y hay muchos chicos que se interesan, digo, y chicas también. Tengo muchas alumnas, sí, sí. Las mujeres son las que más les gusta porque las mujeres, una vez que empiezan a pegar la bolsa, es la que más les gusta. Me empezaba a ver los resultados de marcar, me parece, y eso está bárbaro y por lo menos también se mueve un poco, mirá. Bueno, Javiercito, es un gusto que hayas venido. Reiterale a la gente dónde queda tu gimnasio y cómo se llama, porque lo mejor que pueden hacer... ¿Y a partir de qué edad uno puede llevar a los chicos? Cualquier edad, para cualquier edad puede ir. Bienvenidos todos, pueden ir a probar una clase, no tengo ningún problema. Mi gimnasio está en Alta Córdoba, en la calle Castelar 334. Se llama Invictus Fighting Team. Y lo espero a todos, así que bueno, y los que quieran, a la empresa que estén viendo o quieran apoyarme, quieran darme una mano para mis viajes, para mi preparación, para irme a entrenar afuera, estaría agradecido que me apoyen. Cualquier cosa me pueden buscar por Instagram, como Javier Gillo Aparicio, también ahí se pueden comunicar conmigo. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por venir, hermano. Que tengan mucha suerte. Y bueno, vamos a estar siguiendo tu carrera, ¿sí? Sí. De eso se trata. Claro, ¿cuál es la próxima que tenemos? Ahora me toca Alemania, Francia o Italia, me tienen que confirmar bien en qué país. Y tengo que viajar, creo que en septiembre, octubre, tengo que viajar a Buenos Aires, quedarme a vivir un mes, dos meses, y de ahí viajo a uno de esos países a pelear. Bueno, qué gusto que hayas ganido realmente. Muchas gracias. Y te deseamos toda la suerte del mundo, ¿sí? Muchas gracias. Gracias.